y como están amigos bienvenidos una vez más a cm games el de hoy tenemos un vídeo más de digimon real-royce y en el vídeo de hoy tenemos noticias de la versión global del juego digo para todos los que estuvieron en el directo estas noticias la verdad no son nada nuevas porque pues justamente todo lo estuvimos viendo en directo hecho casi la mayoría del directo de bueno de este último directo fue ver el disco y ver lo que lo que se iba poniendo y platicar un poco de ello entonces bueno esto es más que nada para la gente que no alcanzó a estar o que lo que no pude estar de hecho probablemente lo suba no lo suba hasta el día siguiente lo suba el mismo día de hecho lo estoy grabando esto después de después de hacer el directo pero bueno y ya tenemos toda la información de todo lo que va a estar llegando por ahí algunas pequeñas notas que que riu nos mencionó en cuanto al siguiente evento así que vamos a comenzar hablando de todo ello ya saben que me encuentro en el disco del red de digimon real ice les dejo el link en la descripción por si ustedes quieren meterse a dar una checadita por su cuenta y bueno ahorita ya en la versión global está disponible este banner de año y medio con racenmon aniversario y belsemon x el volumen 1 ya está disponible va a estar disponible todo el mes para mencionarse que los dos tienen la misma probabilidad de salir pero el único anunciado es belsemon x casi te sale un orbe con el halo es belsemon x pero pues bueno los dos tienen la misma chance de salir eso si no le cambiaron que va a tener esta celebración de año y medio bueno primero tenemos un conteo regresivo que es un login bonus con algunos rubies que de hecho riu hizo el favor de ponerlo aquí abajito es justamente este login bonus que están viendo en pantalla tenemos 5 10 20 30 y 50 70 100 tenemos 100 rubies nada mal nada mal honestamente se aceptan y ahorita se ocupan bastante entonces tenemos estos 100 rubies es el conteo para el año y medio ni siquiera ya la celebración como tal probablemente voy a empezar como bueno va a empezar la siguiente semana prácticamente a lo mejor en cuanto a limit va a ser más bien el de el del medio mes tenemos el evento de belse x que podemos ver nos van a dropear el dgb nos van a dropear tickets de año de año y medio y nos van a dar y pues los de siempre los body and coat ahora repito una vez más digo en el directo lo estoy repitiendo bastante en el vídeo pasado lo estuve repitiendo bastante estos tickets los metieron a la tienda por favor no los compren a menos de que le sobren un montón comprenlos pero o sea un montón de monedas pues de clash battle medals porque no recomiendo porque lo que viene en ese banner honestamente no es tan chido o sea prácticamente es un banner para conseguir diorbes nada más o sea no hay ningún bar en dg que sea bastante interesante o sea el banner de craneamón pesaba mucho más lo más recomendado sería guardar esas monedas para cambiar por tickets ya sea del banner de diablo mon o del banner de triceramón que en ese banner viene triceramón que es súper bueno y también viene este regresa craneamón o al menos así fue en la japonesa entonces yo recomendaría más ese banner por eso mejor guarden esos esas moneditas nos van a dar tickets aquí tenemos el preview de examón morado que va a regresar su di huevo y podemos ver aquí algo que también ya está disponible los desafíos de el año y medio que tenemos justamente materiales creo que para racemón pasar varios actos es hacer varias clash battle de racemón y demás el resultado son 10 tickets los dimos con bonificación en el battle park es racemón gem y orochimon los dimos con bueno en cuanto al banner de tickets en cuanto al banner de ahorita pues es belsemon x el belsemon x con 20 por ciento de stats y racemón aniversario con 10 por ciento que esto ya se había visto en el anuncio de banner y aquí justamente tenemos un pequeño vistazo de lo que va a estar llegando la siguiente semana porque vienen los dimos con bonificación ahora del 31 de marzo al 15 de abril tenemos estos dimos con 30 por ciento de stats belsemon x bancho 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 lemon y milenium mon dimos que ya están disponibles con 20 por ciento de stats racemón bancho bancho lemon así que con esto ya está confirmadísimo la llegada de bancho y limón verde y finalmente tenemos a alfa bueno alfa mono ryuken dinas mon y lornec mon con 10 por ciento de stats tenemos a bancho bancho leomon morado dukemon crimson mode chaos mon goldramon y agunimon así que bueno ya lo están viendo aquí bancho y limón bancho leomon llegan la siguiente semana porque son los dimos que tienen bonificación ahora algo que estuvimos especulando bastante dentro del directo cómo es que van a llegar bueno aquí en primera lo que pensábamos es que va a ser un step up banner por justamente las bonificaciones que tienen es algo que checamos en el directo que por ejemplo en el banner de meruquimón aquí está el step up banner de meruquimón fue el anunciado marina gemón fue el garantizado y podemos ver los rates los stats el boost de stats que tenía en la clash barrel de magnamón x y por ejemplo meruquimón tenía 20% si ve 20% tenía meruquimón por ser anunciado y marina gemón que era garantizado tenía 10% o sea los podemos comparar directo y pues qué significaría esto que pues prácticamente la cómo se llama la garantizada sería que el garantizado sería bancho leomón esa puede ser una de las opciones que debido a los stats al boost de stats que tiene bancho lilimón tiene el mismo stat que meruquimón por lo tanto bancho lilimón sería el anunciado y bancho leomón que tiene el mismo boost que marina gemón sería el garantizado lo cual significaría que nos están invirtiendo las cosas esto no suena tan descabellado porque porque bueno a pesar de que los dos digimon son buenísimos como les haya mencionado bancho leomón es bastante bueno para clash battle pero a pesar de eso el uso de bancho lelimón en la versión japonesa es altísimo o sea tiene semanas tiene meses que está en los tres primeros o sea no cambia pasan las semanas y los tres primeros siguen siendo wang lovely y bancho lili nada más se cambian de repente posiciones entre entre wang y lovely pero esos tres jamás 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 se mueven entonces tiene lógica de que banda y se haya dado cuenta de eso en la versión japonesa y haya dicho oye qué pasó o sea estamos dando un digimon garantizado un digimon pues a por decir que casi gratis este y pues al otro cómo se llama y eso va a ser que a lo mejor de bueno la versión global son menos rubíes los que te piden pues eso va a ser que que gasten menos no o sea van a ir nada más por bancho limón y listo no van a ir por bancho limón entonces tal vez pensaron pues vamos a hacer este cambio o vamos a dar garantizado al bancho limón y así pues los jugadores tiran más no porque van a irse más por bancho limón ya que es un personaje que 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 es mucho más usado esa puede ser la primera opción la segunda y es algo que de hecho me comentó rodrigo al final de del directo es que en la versión japonesa ya esos raids también se dieron pero curiosamente se dieron en un banner feature y feature nuevo no me refiero a feature que viene con una sdq repetida porque cuando viene una sdq repetida en la japonesa y bien no viene este pop viene feature sumo pero hubo una ocasión que hubo un step o una sdq nueva que fue la de la de shoutman justamente y el banner en lugar de ser este este pop sumo fue feature sumo es el ha sido el único en la versión japonesa todos los demás este lo todas las demás sdqs han sido con este pop así es así el único y pues obviamente me estoy refiriendo al feature sumo de sakuyamon y de omega shoutman que vino antes de estos si no estoy mal está aquí exactamente me refiero a este 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 fue feature sumo fue nuevo sdq entonces es que les digo fue la primera vez que lo cambiaron de hecho fue aquí cuando pensamos que la que iban a dejar de meter este pop banners que ya no iban a meter más porque en la japón lo cambiaron pero bueno después en la global llegó a meter otro este pop entonces fue fue ahí ahí vimos que si van a seguir metiendo pero lo que me comentaba rodrigo justamente es que estos digimon tuvieron una bonificación igual a la que están teniendo ahorita los banchos mira omega shoutman tuvo 20 por ciento de stats y sakuyamon tuvo 10 por ciento de stats y los dos son los dos son nuevos no es como les digo que sea un repetido que alguno de estos ya este o sea que sea una sdq repetida o que alguno de estos digis sea repetido y por lo mismo que que de que no es nuevo pues lo ponen con un menor raid no porque más gente lo va a tener no en este caso en este feature sumon ambos fueron nuevos entonces también existe la posibilidad de que el bancho lily sea un este feature sumon yo no lo había visto así porque la en la versión global todos los features sumon este han sido con más raids por ejemplo para no irnos tan lejos no el feature sumon de bancho golemón o sea que salió el mes pasado bueno hace unas semanas pues bancho golemón tenía un 30 por ciento de stats o sea tenía más lo mismo no el pumpkin monkey podemos tomar el banner de historia como un feature sumon más o sea estos dos fueron feature sumon pero los digimon protagonistas tenían un 30 por ciento entonces en la global no se ha dado eso pero en la japonesa si se dio y justamente fue el último el último feature sumon de una sdq nueva entonces ahorita no hay nada confirmado pero yo creo que existen esas dos opciones de una vez se los voy avisando bueno existen tres existen tres opciones la más este la más soñadora que es la que más nos convendría a nosotros es que el step up banner lo dejen tal cual y por qué digo la más soñadora porque viendo los porcentajes honestamente no creo que vaya a ser así o sea seguramente si lo van a cambiar en definitiva si lo van a cambiar nada más con ver los porcentajes les digo que lo van a cambiar porque incluso nos podemos ir a la cómo se llama al banner de la japonesa y este vámonos hasta acá arriba un force fue antes de force antes de de wang log mon justamente por aquí exactamente antes de los ancien aquí debe estar aquí está banchuriki y podemos ver la clase de belse dónde está la clase de belse estará rígida nada más de esto si aquí está de hecho no tuvieron bonificación en la clase de belse ahora que lo estoy viendo si no tuvieron bonificación en la clase de belse extraño razzemón alfamón dinas morlo renmon shangremón sí porque fue el banner de los bros mode a ver el banner de de cómo se llama de los ancien que fue el siguiente tuvieron bonificación dónde está dónde está no viene aquí dónde está a ver tenemos aquí y aquí está tampoco tuvieron de hecho esto no tuvieron no tuvieron bonificación ningún banner extraño en la japonesa ninguno de los dos tuvo bonificación así que no podríamos hacer la comparación lástima pero bueno les digo comparando banners recientes tanto el último banner de la global como el último banner de la japonesa en cuanto a cdc nueva pues hay esas dos opciones no este sí este fue el banner en la japonesa bancho lili fue garantizada bancho limón es denunciado no tomen en cuenta los rubíes porque en la japonesa los step up siempre cuestan 200 rubíes más entonces aquí si no no es diferencia eso ya tiene tiempo y en la global nunca lo cambiaron entonces sería el costo del step up sería lo mismo pero les digo por los porcentajes que se manejan aquí no creo yo creo que la opción más descartada es les digo que bancho lili sea la garantizada y bancho leo el anunciado sería como por eso les decía la opción más soñadora pero es la que nos conviene más la segunda opción que tampoco está tan mal sería es la que habíamos dicho de un principio la invertida o sea que bancho leo mon sea el digi garantizado y bancho limón sea el digimon anunciado esa es la segunda opción tampoco está tan mal digo es una lástima porque te puedes tanto te puede salir en los primeros sumos como te puede salir incluso más después de tirarle el step up no recuerden también que los step up banners en el último multi te aumentan los rates de mega entonces es un poquito más sencillo entonces tampoco tampoco está tan mal eso pero les digo no es como la opción más óptima como la primera y la tercera opción que sería la opción más mala de todas que ojalá 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 no llegue a pasar es que pase que lo pongan como el feature summon de sakuya mon y omega shot mon que exactamente sea feature summon o sea que ninguno de los dos sea garantizado eso eso sería la opción más más mala sería una efe completamente para global lo que todos habíamos temido en algún momento cuando empezamos a ver que metieron feature summon en lugar de step up puede llegar a pasar ya lo llegaron a ser en global que banners que eran step up summon los metieron como feature entonces no queda descartada de hecho son las dos opciones que yo yo más creo que pueden pasar o cambian el lugar de los de los garantizados como les digo bancho leo es el garantizado o ninguno de los dos es entonces definitivamente o sea de cualquiera de las dos formas es una efe para global sólo vamos a ver el tamaño de la efe si es una super efe con siendo un feature o es una efe normalona siendo bancho leo el garantizado pero espero que no sea no sea lo peor de verdad esto ya lo vamos a ver pues en los próximos días no yo les decía que mínimo el banner estaría llegando el domingo perdón la noche máximo yo creo que por ahí del miércoles esas son las fechas que le voy dando entonces prácticamente a final de la semana pues estaríamos sabiendo estaríamos sabiendo cómo va a estar el asunto pero de verdad espero que no sea lo peor ahora regresando a las noticias con lo que habían puesto tenemos paquetes de clash ball medals de los tickets de verdad no se los recomiendo a menos de que le sobren muchos muchas monedas así gasten los para diorves tenemos los plugins de cómo se llama de belsemon x y de racemón que son buenos los de orochimón que no se ocupan ya tuvimos a orochimón los plugins hasta el doble plugin específico gratis tenemos los training support sets de belsemon x racemón aniversario racemón gemme aniversario y orochimón o sea de estos pues prácticamente sólo ocuparías de estos dos en la tienda de diorves metieron los dos y huevos de examón tanto el examón rojo tanto como el morado me preguntaron en el directo y lo repito aquí ninguno de estos dos vale la pena son muchísimos diorves estos dos y son basura completamente más que de colección te van a servir entonces no recomendaría cambiarlos y en la tienda de ranking medal exchange creo que ya lo metieron justamente los dgb es de todos los omega mon recuerden que estas monedas son las que te dan después de que acabo un evento de ranking y aparte metieron el digi huevo de belfemon sleep mode por si alguien lo quiere conseguir es 10% de probabilidad pero bueno al menos tienes un un chancecito por ahí es un es un digi huevo azul por último también ya esto ya lo sabíamos metieron los los de los plugins perdón de los omega mon en el underworld dungeon podemos ver los plugins alter b y alter s todos los de estos omega mon son iguales el de ataque le suma 700 de perdón mil de poder y le quita 180 de vida de protección le suma 500 de defensa y le quita 40 por ciento de block y el especial le suma bueno le reduce es un tiempo el tiempo de espera en 50 por ciento pero le quita 4 de velocidad y van a meter un evento de april fools podemos verlo aquí que se llama se va a llamar su camón y este va a estar a partir de mañana quiero creer yo mañana la noche tal vez porque esto es la hora de japón entonces puede que ya esté mañana prácticamente no tal vez sería más bien el que sería mañana es miércoles podría ser el jueves más bien la madrugada no estoy muy seguro y bueno lo de lo del banner de rubias entonces esto es lo que ahorita está confirmado ahora en el directo de ayer rio nos adelantó muchísimas cosas que ya están traducidas dentro de los archivos de global una de ellas es que los ancien ya 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 están traducidos hasta la vez pasada ya ya habían traducido wang longmon y ulfors x los ancien no estaban traducidos por lo que pensamos que wang se iba a adelantar pero en este último ya traducieron los ancien creo que también el evento de ranking así que lo más seguro es que los ancien sean los siguientes o no ya es casi asegurado que los ancien van a ser los siguientes digimon o sea no se va a adelantar wang longmon wang longmon si va a llegar hasta inicios de mayo como lo habíamos dicho hace mucho tiempo entonces eso es bueno los ancien serían el siguiente dimiretsummon wang y dian después de los ancien y otra notita que por aquí creo que también nos había mencionado rio es que bueno cambiaron el orden de ballpark esto ya lo habían puesto en las noticias pero rio menciona que el bus de los verdes es el último calendarizado sólo está calendarizado hasta el bus verde hasta ese bus verde y ya después de eso ya no se repiten lo que podría significar la llegada de la master league a la versión global o no no tanto de la master league más bien del sistema de ventaja de tipos pero yo creo que podría ser incluso que puedan meter tanto la master league como la ventaja de tipos en las dos porque la master league porque más o menos la master league llegó justamente con después de wang longmon y todo eso no y bueno considerando que es hasta la semana verde estamos hablando de que tenemos semana morada luego sería roja amarilla y ver si sería roja azul amarilla y verde tendríamos cinco semanas teníamos un mes y una semana exactamente entonces creo que es tiempo suficiente para que vayan a meter todo esto de la de la master league y lo de la ventaja de tipos yo quiero creer que se va a hacer por esto pero bueno entonces esto es lo que tenemos ahorita en la versión global les digo ya me llevé un poquito más hablando de los banners y todo esto de step up pero era importante mencionarlo esas posibilidades no para que no crean que ya va a ser un step up o que bancholeo es garantizado que bancholeo es garantizado no puede ser cualquiera puede ser garantizado bancholeo o puede ser que ninguno es garantizado y bueno hablamos de que wang podría ser el de mitad de mes ya se canceló todo eso los de mitad de mes son los ancien ya es definitivo o sea los de mitad de mes son los ancien son el siguiente limit de tsumon después de belcex y después de los ancien ya estaría llegando wanglongmon y estaríamos siguiendo justamente el orden de la versión japonesa entonces bastante interesante esto volvieron regresaron a la normalidad pues las fechas de wang pero bueno parece que el costo fue el banner de 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 bancho lily así que no me agradó tanto pero bueno vamos a dejar este vídeo hasta aquí chicos estuvimos platicando bastante espero les haya gustado el vídeo si les ha gustado el vídeo por favor déjenle un muy buen like le digo muchas gracias a riu por todos estos adelantos que nos hizo tanto en el directo como lo que pone aquí en el discord la verdad nos sirve bastante a todos ya saben bueno déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto qué opinan del cómo podría llegar el banner de bancho limón y bancho leomón qué creen que sea un feature sumon garantizado bancho leomón creen que lo dejen igual que en la japonesa déjenme en los comentarios cómo ven lo de ancient greymon y bueno los ancient y wanglongmon les agrada eso les hubiera gustado que wang llegara antes los voy a estar leyendo ya saben que si les gusta todo este tipo de contenido pues los invitaría a suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones pueden apoyar al canal de manera optativa uniéndose siendo miembros o también pueden compartir los vídeos de verdad eso me ayuda muchísimo pero bueno por ahora los dejo y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima y